Si tu menor amigo, tu patrullo de lágrimas, tu amor es perdido Me cargas en mi hombro, tu llanto no cesa, tu sol te acaricio Y me dices por qué la vida es real con tu sentimiento, yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mi consejo para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te pido y dices lo que no sabes Yo quisiera hacerte un llanto que se que viene de tus sentimientos Yo quisiera hacerte un llanto que se que viene de tus sentimientos Y que se escuche ese grito bien fuerte Y te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Yo no sé qué hacer si tú supieres que me estoy moriendo No quisiera decirte lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Con eso yo quisiera hacer ese porqué No te respeto si te desesperes Yo quisiera hacerte un llanto que se que viene de tus sentimientos Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorar Yo quisiera hacerte un llanto que se que viene de tus sentimientos Yo quisiera hacerte un llanto que se que viene de tus sentimientos